Lo que querían son los menos, viven buscando la fama como Nemo La vida crece viendo como crecemos, se preguntan como hoy que lo hacemos Ya que ya quisieras, viví la vida que llevo a mi manera Pero en la sexta somos la nueva era, si quieres sufrir te pongo la escalera Para tres exageras, llaman 011 Llegaron con 21, y hermanos con 13, rompiendo cora Somos de barro que vivimos en mansiones a ver No nos afecta, tira el golpe pero no nos conecta Con esta mierda pero no nos afecta Y si se duelen un montón, hace rato pasamos en mi short No nos afecta, tira el golpe pero no nos conecta Con esta mierda pero no nos afecta Y si se duelen un montón, hace rato pasamos en mi short Me desisteo, ando por la gente y acá arriba no lo creo Jugando primero y ahora si no me la creo Ando con el estilo que la veo, las palabras de la la peteo Las mujeres que tengo son por y ando siempre hablando de más para hacernos mal Pero la familia primero, cuando nada importa más Si yo soy la que siempre está No nos afecta, tira el golpe pero no nos afecta Y si se duelen un montón, hace rato pasamos en mi short Y si no nos afecta, tira el golpe pero no nos conecta Con esta mierda pero no nos afecta Y si se duelen un montón, hace rato pasamos en mi short Ya que ya quisiera, decir la vida que lleva mi manera Que de las altanzas volan en cadera Acá dijo que no nos afecta Y si se duelen un montón, hace rato pasamos en mi short Y si no nos afecta, tira el golpe pero no nos afecta Tira el golpe pero no nos afecta Y eso le duele un voto, hace rato pasamos el millón Y ya nos aspeta, tirándote pero yo lo conecta Coméntame a la verdad, pero yo nos aspeta Y eso le duele un voto, hace rato pasamos el millón ¡Pachetino! Le pido un fuerte grito para le pedir a mi hermanito Teo A ver donde anda Faye, parce que te dejaba un solo Aparecieron los payasas y te fuiste ¿A mí no vinieron los payasas? ¿En serio? ¡Si! ¡Chichos, saluden a mi cámara! ¡Ale, venido! ¡Está para hacer un acerto!